El 4 de abril de 1925, en la Presidencia de la República, se reunieron más de un centenar de ciudadanos que mayoritariamente propusieron elegir una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. No hubo Asamblea. El texto fue redactado por una comisión y sometido a un plebiscito por decisión del entonces presidente Arturo Alessandri Palma, el 30 de agosto de 1925, siendo aprobada por el 94% de los votantes. Posteriormente, se publicó en el diario oficial el texto de la nueva Constitución, que comenzó a regir el 18 de septiembre de 1925. Las principales disposiciones de la nueva Constitución fueron la separación de la Iglesia y del Estado, aumento a seis años del periodo presidencial, cuya elección sería en votación directa y de no existir mayoría absoluta, sería el Congreso Pleno el que debería decidir entre las dos más altas mayorías, otorgando al presidente de la República el carácter de colegislador. Una de las principales reformas que tuvo esta Constitución fue el Estatuto de Garantías, que entre otras materias contempló tanto el libre ejercicio de los derechos políticos como el pluralismo político, la libertad de expresión y de información en los medios de comunicación y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, junto con los deberes del Estado en dichas materias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!